Ya estamos de regreso con Francisco Castellanos Álvarez, en Vive, Invierte y Haz Negocios en Estados Unidos. Piensa y actúa como empresario global. Bueno, estamos de regreso en este programa Vive, Invierte y Haz Negocios en los Estados Unidos, con el tema de hoy que es un resumen. Acuérdense, tenemos un tema general que es cómo operar negocios en los Estados Unidos y estamos sacando subtemas. Gracias a sus comentarios, nos sugirieron que agrupáramos un resumen de tres programas para que la gente pueda ir recordando y teniendo la información. Ahorita estamos viendo los temas de licencias y permisos para iniciar negocios en los Estados Unidos, cómo pagar impuestos cuando tú tienes ingresos en los Estados Unidos y las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, les recuerdo que los Estados Unidos es el país de las demandas. Si ustedes escuchan, dicen, no, pues es que allá sí hay muchas demandas y es que hay mucho problema y tengan mucho cuidado. Yo les digo, eso es correcto. Entonces, sí debes de tener mucho cuidado y más como lo comenté. Tal vez tú puedas iniciar un negocio sin una licencia, pero yo te sugiero que no lo hagas. Y te pido que no lo hagas, ¿por qué? Porque somos invitados. Tú con tu visa de turista y negocios, tú puedes ir a poner un negocio en los Estados Unidos. Esa visa te permite que tú lo supervises, más no lo dirijas. Ahí hay que tener mucho cuidado. En este caso, ¿qué quiere decir? Que tú puedes ir a poner una paletería, una tortillería, una tienda de cualquier producto que quieras vender, pero tendrías que contratar a alguien para que esa persona lo esté operando. Y, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué necesitas para tú operar un negocio, una licencia? ¿Y qué te van a exigir para que tú tengas una licencia? Te van a pedir un seguro social americano. Y fíjense, aquí hay algo que quiero romper, así, ese paradigma que tenemos la mayoría de los latinoamericanos. Cuando nos dicen seguro social, siempre pensamos en el seguro social mexicano. Atención médica, ahí puedo ir con los doctores, etcétera, etcétera. Cuando yo les hablo del seguro social americano, no me estoy refiriendo a eso. El seguro social americano es un número de nueve dígitos que te van a otorgar a ti. A los ciudadanos americanos, prácticamente, desde que nacen, le dan su número. ¿Y esto qué significa? Que tú, con ese número, vas a ir haciendo un resumen de cómo te comportas en los negocios. Si tú tienes, por ejemplo, eres estudiante y empezaste, y tienes un crédito en la universidad, ahí se va a ver reflejado. Si quieres comprar un carro siendo un joven estudiante, igual, ahí se va a ver reflejado que tú tienes una línea de crédito y que tú cómo lo vas pagando. Ese es el seguro social del que estamos hablando. Y acuérdate, tú como extranjero, tú puedes obtener ese seguro social americano si tú tramitas una visa empresarial. En lo personal, mi esposa y yo tenemos seguro social americano. ¿Por qué? Porque yo tuve una visa de inversionista. Y acuérdate, este programa lo hice para compartirte mis experiencias y las de 25 expertos. Lo que yo te comento, ya lo viví, ya lo hice. O sea, te puedo dar información clara, fidedigna, para que tú también lo puedas obtener. Entonces, en resumen, para tramitar una licencia, tú necesitas tener un seguro social americano para que te otorguen esa licencia. ¿Por qué? Porque allá se rige todo así. Quieren saber quién eres en los negocios. Cuando yo llegué a San Antonio, Texas, y en 2006, estuve de 2006 a 2011, y quise operar el lote de carros que instalé en Estados Unidos, pues yo no tenía seguro social, apenas estaba en trámite mi visa. Entonces, ¿qué opción tuve? ¿Qué opción pude hacer? La persona que me rentó la mitad del lote de carros era mi competencia. Y en Estados Unidos es muy común eso. Tú puedes ir a rentarle a tu competencia, aunque en México parezca muy ilógico, en Estados Unidos es muy lógico. Y él, mientras me llegaba mi licencia, yo estuve operando mi negocio de venta de carros a través de la licencia de él. Ahora, ¿qué sucedió después? Fue creciendo el negocio. Abrí el área de financiamiento de venta de carros. Tuve que tramitar otra licencia. Ya tenía mi seguro social. Fue más difícil. De hecho, tuve que ir al FBI a que me tomaran huellas. ¿Para qué? Para checar quién soy yo. Entonces, entre más complejo sea lo que tú quieres hacer, pues más regulaciones y más requisitos van a existir. Bueno, les recuerdo que en los Estados Unidos, para el pago de los impuestos, tú puedes pagar impuestos como persona física y inician en el 10% y terminan en el 37%. ¿Esto qué hace diferencia? Los ingresos. Dependiendo de los ingresos que tú tengas, tú vas a caer ya sea en el 10% o ya sea en el 37%. ¿Qué sucede si tú creas una compañía? Las compañías solo pagan el 21% y el 21% es de la utilidad. Ingresos menos egresos. Ojo, aquí hay algo muy importante que les quiero compartir. La LLC legalmente puede ser, perdón, la LLC legalmente es una persona moral, pero fiscalmente tú puedes ser persona física o persona moral. ¿Qué significa? Que tú como extranjero vas y abres una LLC y si no revisas quién te la hizo y no te explica esto, tal vez el que está pagando impuestos eres tú. Y a lo mejor él te dice, su compañía no va a pagar impuestos y tú estás muy contento. Pues sí, pero no te dice el que los vas a terminar pagando, eres tú. Y repito, ¿cuál es el margen o el rango de impuestos? Del 10 al 37. Entre más ingresos tengas, vas a pagar más impuestos. Y aquí hay algo importante. Cuando alguien se acerca con nosotros, le decimos, ¿cuál es tu pronóstico de ventas? Si son más de 100 mil dólares al año, ya no te conviene pagar como persona física, salvo que sean muchos socios, porque eso se diluye. Entonces, créanme que crear una compañía en los Estados Unidos es muy sencilla. Crear la compañía correcta para que tú pagues menos impuestos se requiere de un especialista. Y ahí es importante que tú acudas no solo a un contador, a un fiscalista que te pueda guiar y ayudar. Bueno, y en relación a las organizaciones sin fines de lucro, ¿qué les digo? Esta organización sin fines de lucro tiene 13 mil voluntarios y tiene oficinas en todos los Estados Unidos. Si tú ingresas a la página web score.org, y la voy a deletrear porque créanme que esto es una joya para ustedes, es algo que yo batallé en encontrar, ¿y qué? ¿Qué creen? Con mucho gusto se los comparto, porque quiero que tú pienses y actúes como empresario global. S de Samuel, C de Carlos, O de Hola, L de Rafael y E de Ernesto.org. Es score. Así como cuando dices, ¿cuál es el score de este partido? Es igualito. Si tú ingresas ahorita a esa página web score.org, tú ahí vas a encontrar muchísima información, entre ellos los voluntarios que te pueden ayudar a ti para que tú puedas planear tu negocio en los Estados Unidos o bien mejorar tu negocio en los Estados Unidos. ¿Qué les comento? Cuando yo vivía en los Estados Unidos, yo conocí esta organización y yo llevaba a empresarios exitosos de México con ellos. ¿Cuál fue el problema que yo vi? Que a veces los mexicanos, a veces no todos, estoy seguro que tú que me escuchas, tú no eres uno de esos, quieren las cosas muy rápidos. Y yo les digo, en los Estados Unidos vas a ir a competir con los mejores, te tienes que preparar, tienes que hacer una estrategia, un sistema, un paso a paso. Y eso es lo que te enseñamos en ABC Global Group. ¿Qué queremos? Que tú tengas éxito, queremos que tú aproveches esta información. Adicionalmente, existen en esos 13 mil voluntarios, 500 especialidades, yo te pregunto, ¿qué quieres hacer en los Estados Unidos que no encuentres dentro de esos 13 mil voluntarios, esas 500 especialidades? Y aclaro algo más importante, estas personas dirigieron empresas, esas personas dirigieron empresas, entonces te van a poder decir el paso a paso. ¿Cuál sería mi sugerencia si tú quieres acercarte a esta organización? Sigue el sistema, porque si no lo sigues, creo que no le vas a sacar ningún provecho. Bueno, les quiero seguir compartiendo nuestras redes sociales, los invito a que me sigan en YouTube, de Francisco Castellanos Álvarez. Ahí tenemos más de 500 videos gratuitos de los expertos que me ayudan en este proyecto y de un servidor. Tú ahí vas a poder encontrar muchísima información que estoy seguro te ayudará a pensar y actuar como empresario o emprendedor global. Si no quieres ingresar a la página web, ingresa a nuestro WhatsApp, que tenemos nuestro personal muy eficiente, que te compartirá lo que es cualquier duda que tú tengas. 33 40 6 3 33 82. Lo repito WhatsApp 33 40 6 3 33 82. Y bueno, la joya de la corona que tenemos para ustedes es nuestro curso taller de consultor migratorio. Queremos que tú ganes mínimo 50 mil pesos mensuales. Y recuerda, y aquí quiero mencionar a mi sensei japonés, sigue el ciclo de la naturaleza. Siembra, cultiva y cosecha. Si tú te acercas a nosotros, a este ecosistema del curso taller de consultor migratorio, estoy seguro que te guiaremos y ayudaremos para que tú puedas preparar lo que son las visas empresariales y tú puedas tener ingresos de 50 mil pesos mensuales. Ingresa a la página web de abcglobalgroup.com y ahí encontrarás un ícono que dice consultor migratorio. Ahí viene toda la información. O bien, como ya lo dije anteriormente, en nuestro sitio, en nuestro WhatsApp 33 40 6 3 33 82. Lo repito, 33 40 6 3 33 82. Por favor, la respuesta a la pregunta, mándamela al Twitter de castellanos arroba abc, arroba castellanos abc, ahí nos puedes guiar y ayudar. Y te recuerdo, te recuerdo, este programa es para ti, este programa es para que tú recibas información, herramientas, que tú recibas vinculaciones, sitios web que te faciliten pensar y actuar como empresario global. Y sabes que también, que me ayudes a lograr mi sueño de capacitar a México y Latinoamérica. No se te olvide, la ley de la reciprocidad igualita que la ley de la gravedad. Vámonos a corte, por favor. En un momento regresamos a Vive, invierte y haz negocios en Estados Unidos. Con Francisco Castellanos Álvarez, conviértete en empresario global.